Mi nombre es Emanuel Lyons, yo soy director suplente de la Camarita 6, Tecnología, Información y Comunicaciones. Y como dice Julio, voy a ser el moderador del bloque 1, que es nuestro primer bloque en ExpoTech 2020. El bloque 1, que ocupa gran parte de la mañana, vamos a hablar sobre documentos y trámites electrónicos. Iniciamos este bloque con la presentación de Luis Armuelles de AppCon Consulting. Luis es licenciado en informática y contador público autorizado con más de 20 años de experiencia en sistemas de contabilidad y desarrollo de aplicaciones orientados al tema fiscal. Es socio director de AppCon Consulting Inc., empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones de apoyo al área fiscal y contable. Les pedimos a todos los participantes que durante la presentación de Luis no duden en escribir sus comentarios o preguntas. Yo voy a actuar de moderador y al final de la presentación de Luis vamos a hacer un compendio de las preguntas o comentarios más importantes para que Luis, que estamos seguros que es un experto en el tema, los responda. Antes de iniciar la presentación de Luis, veremos un video donde destacaremos a nuestros patrocinadores para el evento. Una vez terminado este video, Luis, la sala es tuya. Gracias a todos por participar y estoy seguro que les va a gustar mucho el evento. Gracias. 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 Luis. Luis, damos inicio al evento. Buenos días. Gracias. 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 Es importante tener en cuenta de que todas las transacciones de venta se deben generar deben generar una factura fiscal de acuerdo a la a la legislación en panameña hasta el momento todas las transacciones de esta pues hay que emitir una factura fiscal y a la fecha solamente está disponible el uso de los equipos fiscales de los equipos fiscales y el uso de la factura electrónica sin embargo a la fecha todavía este decreto no ha sido reglamentado por ende no está no se puede no está disponible de su uso más adelante otros colegas van a hablar sobre sobre la factura electrónica en panamá evita la doble captura de datos en la que cuando las empresas utilizan plataformas de e-commerce se han encontrado con el problema de que tienen luego que registrar nuevamente está eso esas facturas o esas ventas que hacen desde la plataforma de e-commerce a su sistema administrativo contable para rebajar sus inventarios generar la factura de venta etcétera entonces nuestra solución es integrar estas plataformas de e-commerce primero al equipo fiscal para evitar la doble captura de este dato poder cumplir con el fisco en la emisión de la factura fiscal en el momento que se realiza una transacción de venta bueno nuestras soluciones pues la generación o implementación de tiendas online una de las más conocidas y se utiliza mucho es la plataforma shopify realizamos la integración como mencioné anteriormente de los equipos fiscales en panamá para que la impresión se realice directamente a partir de los pedidos que salen de la de la tienda e-commerce pero tenemos módulos de impresión fiscal para la lectura de pedidos como te mencioné hace un momento y realizamos estas integraciones con 650 pistri entre otras aplicaciones administrativas que también soportamos y brindamos integración vamos a hacer una pequeña demostración solamente para ilustrarles la plataforma shopify como una tienda de e-commerce una tienda online cómo sería la integración con los equipos fiscales en panamá pero aquí en pantalla tengo una impresora fiscal virtual en la que utilizamos para hacer demostraciones y tengo nuestro módulo de impresión fiscal que se integra con en este caso lo tenemos integrado con la con el e-commerce de shopify el usuario utiliza Shopify como e-commerce puede hacer sus pedidos ya sea desde el portal o desde su página web para tomar los pedidos en línea en este caso como yo estoy en una versión demo de desarrolladores voy a utilizar el panel del mismo portal de shopify para crear pedidos no más de un pedido corto se queda solamente para la presentación es una empresa de servicio simplemente voy a a facturar una hora de consultoría puedo marcarlo como pagado o como crédito o marcarlo como pendiente yo me pago otro y quiero el pedido una vez el pedido se crea en el e-commerce pues ya el mismo sistema se encarga de enviar la notificación al cliente y en la oficina pues podemos consultar este pedido que acabo de generar puedo decidir en qué momento voy a emitir la factura fiscal puedo emitir la sin haberla preparado o voy a tenerla preparada o cancelada o en crédito simplemente en el momento que decido facturar porque voy a entregar la mercancía o por favor voy a abrir el servicio simplemente la selección y le damos a imprimiento y la factura fiscal entonces se genera sin necesidad de esta doble captura de tener que registrar el pedido luego en el punto de facturación directamente leyendo la base de datos de Shopify en este caso puedo tomar el pedido y generar la factura a nivel de integración con sistemas administrativos una vez generada la factura fiscal la misma pasaría entonces al sistema contable Sistri, Sistemas Alegra nosotros tenemos mucha experiencia en soluciones de contabilidad y de integraciones sobre todo software para pequeñas y medianas empresas y bueno esto sería principalmente nuestra presentación la integración de la plataforma e-commerce con los equipos fiscales en cumplimiento de las normativas existentes en Panamá de emitir la factura fiscal para cada transacción de venta que se realice Muchas gracias por su atención Muchas gracias Luis Janet por favor me habilites la cámara para iniciar la sesión de preguntas y respuestas Muchas gracias Muchas gracias Gracias Disculpa, Manuel. ¿Puedo contestar algunas preguntas que recibí desde el chat? Sí, claro. Adelante, Luis. Adelante. Sí, me preguntan si tenemos integración con otro tipo de carritos online como el WooCommerce. Sí, efectivamente no estamos, digamos que casados a una plataforma específica. En este caso les mostramos con Shopify. Sin embargo, estamos en desarrollo por solicitud de otros clientes. La integración con la plataforma WooCommerce. Igualmente, en la medida de los requerimientos, estaremos agregando integraciones con otras plataformas que son muy utilizadas. Entiendo que WooCommerce se utiliza bastante. También Magento y todas estas plataformas tienen apps y herramientas que nos permiten realizar la integración como hicimos con Shopify. Luis, aparte de Shopify, Magento y WooCommerce, ¿qué otras herramientas se están manejando comercialmente para estas integraciones? Bueno, si hablamos específicamente de plataformas de e-commerce, también está OpenCard, que también la hemos trabajado y hemos hecho integración con estas herramientas. Igualmente, igualmente con las pasarelas de pagos locales, mencionamos en la presentación Páguelo Fácil, tenemos integración también en el momento de que se realiza el pago a través de la plataforma de la pasarela. Realizamos las integraciones con los sistemas administrativos para registro de ese pago de clientes. Ok, Luis, otra pregunta importante, y esto sin duda tiene más que ver con temas de legislación y de, llamémoslo, eficiencia en la gestión de temas fiscales en Panamá. La herramienta de ustedes sin duda se integra muy bien y evita esa doble captura de datos que tú mencionaste, donde uno manualmente tiene que ingresar los datos en un sistema fiscal y luego en un sistema de compras electrónicas. Pero háblanos de la parte donde se tiene que hacer entrega física de la factura fiscal. Hay empresas que ya están en el plan piloto de facturación electrónica, sin embargo no ha sido adoptado abiertamente. Así como queremos evitar doble captura de datos, ¿qué avances ha habido en evitar la doble captura de entrega de documentación física? Que al final sabemos que es un proceso bastante tedioso entregar físicamente una factura al cliente final. Bueno, sí, de hecho, ahora que mencionas lo que es la factura electrónica, nosotros como empresa formamos parte del plan piloto de factura electrónica en Panamá. Por ende, pues, conocemos muy bien el tema y en qué situación se encuentra en ese momento la adopción de factura electrónica. Y bueno, como mencioné, todavía no ha sido reglamentado, por ende no se puede ofrecer. Y la solución vigente fiscalmente es el uso de la factura electrónica, de la factura a través de un equipo fiscal. Con relación al documento de entrega, pues, al usar equipos fiscales tienes que emitir la factura en el momento que brindas el servicio o entregas la mercancía. Ese es el documento oficial y fiscal permitido, ya sea que sea una transacción de contado o de crédito, pues, tienes que emitir la factura. Y por eso es que también nuestro sistema permite esa decisión que el usuario pueda determinar en qué momento voy a emitir la factura fiscal. Si es en el momento en que entrego la mercancía o en el momento en que me cancelan la factura, pero el sistema tiene un flag en el cual no permitimos que este pedido sea facturado dos veces para evitar esta doble facturación que se podría causar. Nosotros, al pedido, ya una vez impreso o pasado por el equipo fiscal, le enviamos una bandera al documento en la plataforma, indicando que ya ha sido impreso y esa orden no le va a aparecer en el sistema para volver a facturarse. Sí, sin duda, sin duda, el talón de aquí, le llamémoslo así, de este proyecto ha sido la adopción masiva. Me alegro que ustedes formen parte del plan piloto y que ustedes hayan trabajado en este desarrollo. Y sin duda, un aporte importante de la tecnología en tema de facturación debe ser la adopción masiva. y así evitar esos trámites y procesos innecesarios que lo único que hacen es que las empresas acarreen con más costos. Tenemos otra pregunta. El software de ustedes, ¿cómo se integra a tarjetas del BAC? Y no necesariamente tienes que responder solamente del BAC, sino a cualquier otra tarjeta, cualquier tarjeta de crédito emitida por otro banco. Bueno, con relación específicamente a las transacciones de un banco en particular en este, pues tendríamos que consultar primero con el banco cuáles son las herramientas o las APIs que le ofrecen al cliente, a sus clientes, poder tomar esta transacción. En todo caso, sería, pues puede ser directamente a través del banco o a través de la plataforma que utilicen en el e-commerce y la pasarela de pago que utilicen en este caso, pues me dice que se utiliza en BAC, pues también lo podríamos tomar directamente desde el retorno que recibo desde la cuenta de e-commerce que tenga el cliente. ¿Esta integración con los bancos es independientemente de cada banco o una vez se hace la integración, se puede integrar a cualquier banco? Hablamos de la experiencia ya en la parte de la transacción bancaria. Sí, se puede integrar independientemente del banco que utilicen, porque nosotros tomamos el estado de la orden, si está pagada o está pagada, va a depender y bajo qué método de pago se realizó, pues va a depender de la plataforma e-commerce que tiene el cliente. En este caso, pues, en e-commerce y Shopify, que son las plataformas que hasta comenzamos a estar integrando, sí nos permite identificar desde el momento de la transacción cuál fue el método de pago de este pedido y de esa manera podemos asociarlo, digamos, de esa manera asociarlo a una cuenta a su sistema administrativo contable. Ok. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerla en el chat a todos los oyentes. Tenemos a Luis, que es el experto en estas integraciones, así que si tienen alguna pregunta, escríbanla y con gusto Luis nos la responde. Gracias. 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 Un espectador anónimo pregunta sobre la integración con tarjetas BAC. Ahí me gustaría que, cuando pueda, sea un tanto más específico a qué se refiere. Si es solamente el pago a través de un punto de pago o a través de la tarjeta BAC en una pasarela de pago dentro de una plataforma e-commerce. Gracias. Si el, 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 la pregunta es si tienen integración con la pasarela de pago para e-commerce de BAC. Si AppCon Consulting tiene esta integración. Hasta el momento no hemos realizado integración con la, con la plataforma de BAC, pero estamos abiertos a, a revisarlo y evaluarlo en, de acuerdo al requerimiento del interesado, ¿no? Ok. O sea que ustedes lo que hacen básicamente es que se adaptan a las necesidades del cliente en cuanto a, 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 a la plataforma que desea y de ahí van integrándose. Es, 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 es la manera de trabajar de la empresa, Luis. Sí, es correcto. Nosotros, pues, nuestro, nuestro, nuestros servicios están orientados a, a ofrecer soluciones. Como casa de software, los centros de soluciones, a brindarle las, las soluciones que el cliente necesita enfocado, pues, a, a nuestra, a nuestra experiencia, a nuestros conocimientos en materia de, de equipos fiscales y sistemas de contabilidad. También nos preguntan, eh, son dos preguntas en una, una también está relacionada con lo que yo pregunté al inicio. La primera es si las compras en línea deben incluir el ITVMS y la segunda es que si el derecho, que si el consumidor final tiene derecho a reclamo o devolución sin tener a mano la factura fiscal cuando compró en línea. Bueno, en principio creo que también, eh, la lejeí se ha pronunciado, eh, sobre el tema de la, de las ventas en línea. Eh, en este caso, nosotros estamos viendo, es, las ventas locales, ¿no? Y utilizando el e-commerce como un punto, un punto de venta más del negocio. Y como cuenta local, pues, sí, tiene que generar y, 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 y pagar o cobrar el ITVMS. Ok, y la segunda pregunta, si el consumidor final tiene derecho a, a, a reclamos o devolución sin tener a mano la factura fiscal, y esto va muy de la mano con, con la pregunta que yo hice al inicio de esa masificación de las facturas fiscales, de que nunca debe existir ese documento físico para así agilizar el comercio electrónico y el consumo en general. Sí, correcto. Sin embargo, bueno, hoy día, pues, hay que exigir la factura fiscal. Y, y, y a través de un equipo, de un equipo fiscal. Pues, sí, sería un requisito exigir, eh, la factura fiscal en toda transacción de venta, así sea una venta que, que realiza desde una tienda de comercio, un comercio que, que tiene a disposición de sus clientes, poder comprar desde una tienda online. El, el, el comercio está en la obligación de entregarle la, la factura fiscal. Sin embargo, hay, hay veces, tenemos clientes que la digitalizan, la escanean y la, y entregan una representación impresa de la factura fiscal con, con la observación de que, le indica al usuario de que si el usuario está interesado al obtener su, su, su documento físico, tiene que apersonarse al comercio. Porque la empresa sí está obligada a, a emitir la factura y la tendría, en todo caso, en sus expedientes, al momento de, de que el cliente ha sido, lo que quiera y la retirar. O va con la mercancía. Si es un producto que se entrega a domicilio, pues, lo correcto sería que la mercancía vaya con la factura fiscal de la transacción de reto. Entendido, Luis. Entendido. Sin duda, eh, la tecnología va a un paso y las legislaciones públicas van en otro. Eh, lo que queremos al final es que esto se masifique, que las compras en línea sean más fácil y, y podamos, eh, y podamos avanzar en temas fiscales. No, no, no depender de un papelito o de, o de un documento para, para poder hacer las compras más fácil. Nos preguntan qué software contable recomienda para pymes. Tú hablaste de Sage 50, eh, pero no sé si has trabajado con algún otro software que, que ayude a, a, a la adopción de comercio electrónico. Sí. Nosotros, eh, a nivel de pequeñas y medianas empresas, eh, utilizamos y orientamos y asesoramos mucho con lo que es el Sage 50 o Pistri, como se llamaba anteriormente. Muchas personas la conocen como Pistri. Tenemos una cárcel importante de, de, de pymes que utilizan, que utilizan este programa. Eh, y no solamente pymes, hay pequeñas, hay medianas empresas que utilizan también el, el programa y, y pues hacemos muchos proyectos y desarrollos de integración, eh, para atender necesidades de la industria, eh, en el que se encuentra el cliente y que Pistri quizás no atiende esa necesidad, lo que hacemos es que integramos, eh, otras aplicaciones, un RP, un CRM, para, para maximizar el potencial de, de los productos. Pero no solamente ofrecemos o, o asesoramos con Pistri, también representamos en Panamá, eh, el software Alegra, que es una, es un software cien por ciento a la nube, un sistema de contabilidad, eh, en el cual, eh, no, tiene una alianza comercial con nosotros, en donde, eh, utiliza nuestros servicios para integrar las facturas de venta con los equipos fiscales en Panamá. Algo muy similar a lo que presentamos con Shopify, pues eso lo hacemos no solamente con Pistri, lo hacemos con Alegra, tenemos también con Sobook, que es una herramienta cien por ciento en la nube, eh, y muchas otras aplicaciones que, que no son panameñas, pues, pero tienen que atender la, el requerimiento local de tener que facturar a través de un equipo fiscal, y hemos hecho alianzas comerciales con, con varias, con varias casas de software, con varias empresas, o programas de contabilidad en el, en el mundo, para, para poder transaccionar o perfeccionar la transacción de venta en Panamá a través de, de la impresión con el equipo fiscal. En resumen, AppCom se adapta a lo que sea, eh, parece que, eh, independientemente del software que el cliente use, se puede adaptar y, 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 y hacer el, el trámite fiscal, ¿correcto, Luis? Sí, exacto, dentro de lo posible, hacemos que la, eh, la integración de otros sistemas sea más sencilla para atender el, el, el mercado local, de manera de que el, el, el tercero, digamos, el software de tercero, no tenga que, que batallar, eh, en comunicarse con una marca, con una impresora en particular, sino que a través de, de un archivo simple que, que nos entrega, o a través de un acceso a, a web service, podemos acceder a la información de la factura y, 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 y la enviamos a la impresora fiscal que el cliente tenga. Actualmente, pues, nuestro producto fiscal está integrado con la mayoría de los equipos fiscales que, eh, que se ofrecen en el mercado panamá. Excelente, excelente. Bueno, Luis, eh, parece que ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, damos por terminada esta primera sesión del bloque uno. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo y por.